¿Qué espera del encuentro? No, mira, este, este, debo de reconocer mi asistencia hoy aquí, obedece a una invitación que se dio el día de ayer por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estuvo en las instalaciones, conoció la plataforma Escudo Chihuahua, conoció el modelo que se está implementando aquí y, este, tuvo la oportunidad de presentárselo a la alcaldesa Maru Campos, este, en efectos de toda la estrategia que, como alcaldesa, asumió desde el inicio de gobierno. Y, a raíz de eso, este, pues, hubo muy buenos comentarios y, a raíz de eso, fue que se nos hizo la invitación. Recordemos, es una reunión de gobernadores fronterizos de la región, sin embargo, pues, en esta ocasión venimos como invitados. ¿Cuál fue la opinión del secretariado sobre, pues, la plataforma Escudo Chihuahua y los resultados que se han obtenido? No, pues, muy buenas, muy buenas las opiniones. La verdad es que unos comentarios, este, bueno, pues, de agradecerse, inclusive, porque, pues, bueno, reconocen el trabajo de la policía, este, reconocen cómo la policía municipal de Chihuahua, pues, está muy cerca ya de lograr el planteamiento que aún no se hace del nuevo modelo nacional de policía, es decir, somos de las policías más avanzadas en temas de seguridad en el país. Y eso es algo bueno porque, al final de cuentas, bueno, esta policía busca siempre eso, ¿no?, profesionalizarse, el desarrollo, el tener, este, innovación tecnológica. Como tú sabes, pronto vamos a arrancar ya el nuevo sistema de justicia cívica, que también es parte, integrante de este modelo nacional de policía. Y, bueno, pues, lo más importante de todo fue cuando hacen el comentario de que estamos muy avanzados así que vamos por el camino. Una felicitación, entonces. Pues, yo, yo lo tomaría como tal. Gracias.